El Polideportivo estaba previsto en el plan de desarrollo del campus, lo que pasa es que no teníamos claro del todo en qué momento hacerlo. El hecho de irrumpir dentro de la oferta educativa de la universidad, irrumpir Ciencias de Actividad Física y el Deporte y el Ciclo de Tafaz, nos hicieron tomar la decisión de que fuera uno de los edificios a hacer pronto. Era necesario que ese polideportivo sirviera como elemento de aglutinador dentro del propio espacio universitario. Esperábamos sobre todo crear una cultura de centro, que pases por una puerta y todos los días por esa puerta te encuentres con alumnos, con profesores, con personal que está investigando, vivir la carrera de un modo mucho más centralizado. Nos dimos cuenta de que el tema del deporte, que todos queríamos que fuera importante dentro de la oferta formativa, afecta a todos los alumnos del campus. Ser capaces de que el deporte y la promoción del deporte implicara algo importante dentro del campus, pasaba por intentar pensar y diseñar y construir el mejor edificio posible que atendiera a esto, además de las pistas exteriores. Pero lo que era propiedad del polideportivo nos exigía tomarnos muy en serio algo, que por otro lado, en los campus hay un polideportivo. No tienes posibilidad luego en el futuro de hacer otro. Entonces había que pensar qué espacio constructivo dentro de la universidad iba a atender a algo que nos parecía muy importante como lo es, que es el deporte en la vida de nuestros alumnos y todo el personal y el profesorado, pero que permitía también atender el deporte dentro de muchos años, porque este será el polideportivo que disfruten o padezcan los alumnos y el personal de la universidad de los próximos decenios. También pensábamos que era un lugar que acogiera realmente un estilo de vida diferente en la UFV, un estilo de vida saludable que realmente acogiera toda la parte de desarrollo integral del alumno. Pudiendo elegir entre un montón de posibilidades para hacer este proyecto, se podía ir a un concurso, se podía hacer con gente de la casa, y se sugirió que lo hiciéramos. La arquitectura tiene voluntad de permanencia en el tiempo, tiene voluntad de ser un icono. Yo pedí que, por favor, que esto fuera hecho con un arquitecto de referencia. Tengo que decir en honor a la verdad que más que nosotros buscar, aunque intuíamos lo que podíamos querer, la realidad de Alberto Campos nos vino a buscar a nosotros. Las buenas universidades del mundo en general se rodean de buenos arquitectos, y si uno busca la excelencia en las ciencias que uno imparte, lo lógico es rodearse de gente buena. Pensé en Alberto Campos Baeza, me parece que es de los arquitectos españoles, probablemente el que mejor podía entender el espíritu de la propia universidad, el que era capaz de comprender cuál es la misión de esta casa y cómo trasladar esto a luz y a espacios sin excesivos alardes. La propuesta de Alberto, la verdad que encajaba muy bien con el estilo y la cultura institucional. Su humildad, su sencillez, su austeridad, su luz, que se refleja en su mirada, en su sonrisa. Y además lleva a que él sea muy poco protagonista, a pesar de ser un grandísimo arquitecto reconocido internacionalmente. La edición de Alberto creo que ha sido una suerte para nosotros, creo que en el camino hemos disfrutado mucho juntos, pero sobre todo ha logrado hacer algo que no sé si es fácil con cualquier edificio, pero me parece particularmente difícil con un edificio que sin un centro deportivo uno pensaría que no da para mucho, que tiene pocas posibilidades. Sin embargo, Alberto ha logrado hacer en este campus un centro deportivo que refleja luz, transparencia, que es austero y que todo eso lo combina con algo fundamental por un edificio, que es que sea bello y es verdaderamente una gran belleza. Alberto, por lo que hemos aprendido de él, tiene una línea de acabados muy fina en aristas, le gusta mucho marcar los cubos, marcar los espacios infinitos. Las dos esquinas de la pista polideportiva no tienen pilares esquineros, de tal manera que tiene esa amplitud. Lo que nos une a Alberto Campo es algo más sentimental y creo que ese es el valor que tiene haberle cogido a él. Y tengo que decir que, además de otras características que haya destacado Alberto, la posibilidad del encuentro, de un encuentro que busca superar los problemas y que busca completar un bien que hemos diseñado juntos, la posibilidad de encuentro con Alberto es total. Es un arquitecto que es conocido, tiene mucho renombre en España, por lo que creo que eso nos va a venir muy bien. Considero que es un referente para todos los estudiantes de arquitectura desde el primer día que entramos en la carrera. Ya es uno de los nombres que tenemos en nuestra lista de arquitectos a los que seguir los pasos. Y el tener una obra de Alberto en este campus creo que le da una categoría especial. La universidad pone especial interés en que esto sea un lugar donde se produzcan encuentros, no solamente entre el alumno y el maestro, sino entre alumnos, entre alumnos de distintas facultades, distintos estudios, entre maestros de distintas disciplinas y que pudiera servir cada una de las cosas que hacemos dentro del campus como ese espacio en el que ocurren cosas que de otra forma no podrían ocurrir. En un principio, la función fundamental del edificio era resolver unas clases de docencia para lo que antiguamente era el INEF, que actualmente es CAFID, y pronto vimos que eso se quedaba corto, que era necesario que esto fuera un elemento aglutinador de otras actividades y otros tiempos del universitario, que el universitario hiciera vida dentro del campus. Bueno, pues tiene una parte, obviamente, formativa, que tiene relación con lo académico, pero más allá de eso, tiene otra parte que se relaciona con un proyecto de campus saludable, que tiene que ver con todo el PAS, con todo el profesorado, con todos los alumnos y con toda la gente que quiera llevar una vida en plenitud, más allá solo de lo mental, que es lo que siempre hemos trabajado en la universidad, pues de una forma totalmente integrada, tanto, como se suele decir, que la cabeza, el cuerpo, que lo afectivo, que el espíritu, esté todo congregado. Luego también hay un espacio para gente que venga de fuera a hacer sus actividades físicas, tanto a diario como en fin de semana. Y luego también es un lugar de eventos, de eventos que pueden ir desde un congreso internacional, una reunión de cualquier institución, etc. Era necesario que el polideportivo tuviera un carácter elegante que sirviera como acto o como lugar multidisciplinar. Por otro lado, se le pidió que hubiera una comunicación visual muy directa entre la Plaza del Alma, que es donde está la vida de la universidad, donde todo el mundo habitualmente pasa por ahí, está la cafetería, entonces que desde la Plaza del Alma se viera lo que pasaba entre el polideportivo y viceversa. Que hubiera un diálogo muy fluido. Por esto Alberto también decidió eliminar los pilares de las esquinas, utilizar unos vidrios extra claros en la parte de abajo y se hicieron una serie de operaciones arquitectónicas que facilitan ese encuentro visual entre la parte de fuera de la plaza y la parte de dentro deportiva. Este ejemplo me parece que tiene soluciones tanto estructurales como constructivas que no se pueden ver en la mayoría de las obras. Y aquí se quería algo que cumpliera la función de una manera, a lo mío es Van der Rohe, menos es más, con el máximo rendimiento y con los mínimos medios. Y Alberto entendió esto de una manera muy especial. Creo que al final vamos a tener como un trato más cercano entre nosotros, ya no solamente con los propios alumnos de CAFIT, sino con los del resto de carreras. Al fin y al cabo, nosotros cada vez que teníamos que hacer algo nos teníamos que ir fuera y teniéndolo aquí dentro de la universidad ya te crea como una sensación más de cercanía. Desde el primer minuto a Alberto se le contó qué es lo que distingue esta universidad del resto de universidades en lo que a arquitectura se refiere. Y cómo quiere decir una arquitectura centrada en la persona que no puede ser una arquitectura cuyo centro principal resida o gravite alrededor de cualquier otra cosa que pueda ser un ego desmedido de quien fuere, una voluntad de diferenciación exclusivamente pero aquello de parecer distintos, sino de qué forma esto puede servir al fin de las personas que lo van a utilizar, que no son otro que los universitarios que viven en este campus y que es el desvelo fundamental de la universidad. En eso se hicieron innumerables reuniones, se han tenido visitas de obra en las que al final en vez de ser 5 o 6 personas éramos cerca de 20 o 25, donde participaba de una manera muy activa desde los que lo iban a utilizar, los directores de la titulación, los estudiantes que iban a estar participando en ello. Ha sido un proceso muy colaborativo de la manera en la que se ha gestionado el programa de necesidades y además el uso último. Pero yo creo que ha sido un edificio que de manera muy singular, la manera en la que los participantes han tomado parte en él ha ayudado a que sea un edificio que yo creo que el 100% de la gente que lo va a utilizar y que lo ha realizado están satisfechos de él. Imprevistos han surgido, pero los hemos llevado bastante bien. Yo no concibo que si no se trabajase con equipo se pudiera realizar una obra de estas características. Tuvimos varias reuniones para ver realmente si necesitábamos una piscina, si necesitábamos cuantas clases, etc. Los imprevistos, pues la verdad para nosotros, como ha dicho mi compañero antes, han sido un poco la climatología, porque al fin y al cabo nosotros teníamos que cerrar los dos edificios y era algo básico y necesario para que luego el resto de oficios pudieran desarrollar su labor en la parte interior. Es cierto que en toda obra aparecen unas tensiones necesarias o inevitables entre la búsqueda de la belleza y el compromiso con la utilidad o el compromiso con la estabilidad de las cosas o el buen mantenimiento de las cosas. Y yo creo que ahí ha habido, sobre todo, una muy buena disposición. En todo momento se han recibido estas peticiones por parte del estudio. En muchos casos hemos estado haciendo ver alternativas, incluso la propia constructora que se sentía partícipe del proceso ha ido haciendo sus sugerencias, cuando veía que había cosas que por una u otra razón no satisfacían al 100% de los intervinientes. Creo que es un reto el haber hecho todas estas vigas de hormigón con 2,40 metros de canto y con una estructura de cimbra de obra civil. Y creo que era un reto importante y que el resultado está aquí y que está muy bonito. Si no hay trabajo en equipo, no hay resultado. Porque es como una cadena. Si algo falla, no hay continuidad. Yo creo que el mayor reto de la obra está en definir unos planos de montaje en taller, tanto de fachadas como de estructura metálica, muy claros y hacer la obra en base a esos planos porque la obra se ha montado tipo puzle. Se han fabricado todos los panales de GRC en taller y toda la estructura metálica en taller con planos de taller sin medir en obra. Y nosotros hemos tenido que ejecutar la obra amoldándonos las tolerancias para luego que vinieran esos paneles y que vinieran esa estructura metálica y se pudiera montar. Música 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 De las cosas que a mí más me enorgullecen cuando se está haciendo un edificio y se está haciendo bien es ver a los propios operarios hacer fotos del edificio para mandárselas a sus familias. Esto me ha pasado aquí con muchísima frecuencia. La persona está poniendo el suelo de hacerle fotos para mandárselo a su empresa o a su familia, a la gente presumiendo de ello y a la contrata especialmente implicada sabiendo que lo que está haciendo está siendo un pedacito de historia. Evidentemente, climatizar una piscina en interior cuando fuera puede hacer cero grados es complejo y por ello es muy interesante. Lo que es la obra entera me fascina. Porque todos los hechos se hormigonó de una tongada, de una vez. Bueno, 100 metros cúbicos con dos bombas funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Elementos que me han sorprendido y que creo que seguramente no vuelva a haber, pues por ejemplo las cerchas que tenemos aquí arriba o las vigas de 2 metros 40, si no me equivoco que eran, de altura que solventan el espacio de la piscina. Al final la obra tiene mucha inercia y si no te anticipas a los problemas o a las necesidades, se te bloquea la obra. Estamos acostumbrados a verlo un poco o en plano o todo lo que es el tema en el exterior, sino que aquí nos ha permitido ver cómo es todo. Y de ver cómo empezaba el proyecto con la excavación, que decías, vale, esto no lo voy a haber terminado nunca, a verlo así ahora que faltan unos meses para acabar y estoy bastante emocionada, la verdad. Creo que poder haber vivido la obra del polideportivo, es decir, haber trabajado con situaciones reales, ha sido un gran punto a favor, puesto que aparte de aprender todo aquello que se nos decía en el aula, también hemos podido vivir esa experiencia de pisar una obra y conocer lo que realmente es. Con los procesos de estructuras, con los procesos de construcción, el profesor de instalaciones, que también ha sido el que las ha diseñado, nos ha estado hablando sobre él y hemos podido ver en primera persona qué es lo que pasaba, cómo pasaba y cuándo pasaba. Las visitas de obra, vemos cómo se desarrolla una obra, cuáles son los agentes intervinientes, cómo se comporta el arquitecto, en estructuras vemos casos reales, en instalaciones, todo está enfocado a lo que vamos a usar y a lo que vamos a hacer en nuestra vida profesional. Nunca había podido ver una obra desde el principio hasta el final y por lo tanto para mí ha sido una sorpresa por completo, un constante aprendizaje, por lo que no sabía qué esperar. El poder dar clases de arquitectura y todos los días venir a una obra y ver cómo se está cimentando, ver cómo está levantando una estructura, ver cómo se levantan vigas de 18.000 kilos con una sola grúa pluma y se colocan en su sitio con orgullos de 5 milímetros. Son cosas que habitualmente se cuentan en el aula pero que es muy difícil de poder hacer vivencia. Ha habido una participación universitaria en este edificio que permitía que las clases se produjeran aquí dentro y que permitirá durante muchos años hablar de ello, enseñarlo y que los alumnos luego lo experimenten. Creo que este edificio responde a la necesidad que teníamos como carrera, tener un lugar, un centro donde reunirnos, donde aprender juntos, donde crecer juntos y donde hacer una carrera. Nuestra forma de dar clase en esencia no va a cambiar. Nosotros creo que entre las cosas que intentamos hacer es tener una metodología activa, participar al alumno de su propia enseñanza, ser protagonista. Somos una carrera con mucho auge. Al final, cuando entré ya me dijeron que iban a hacer el polideportivo y aunque haya sido dos años después, aquí lo tenemos y lo agradecemos muchísimo. Eso quiere decir que nuestra carrera está a un auge y que cada vez estamos teniendo una gran importancia no solo dentro de este campus sino en el resto de universidades en general. El polideportivo, sobre todo, yo creo que, aparte de un diseño muy estético, muy atractivo, muy moderno, muy luminoso, obviamente, está como muy centralizado todos los espacios que necesita, tanto piscina, la clínica de fisioterapia, las aulas polivalentes, el aulario, la zona de profesores. Hace que realmente se viva una cultura deportiva. Uno ya, digamos, que no está fuera de lugar yendo con el chándal, cosa que hace años era hasta curioso. Cuando estás en la cancha, la primera vez que entré, con un balón en las manos además, la sensación de amplitud y de todas las cosas que se pueden hacer aquí dentro, de todo lo que se puede investigar. Lo que más importante me parece de este proyecto es el hecho de que es polivalente, es decir, que aparte de poder utilizarlo como polideportivo, vamos a poder utilizarlo para otras muchas cosas que todavía están por venir. Es difícil contar, ven y asómate, mira la luz que tiene, estamos en una planta menos seis y prácticamente se puede estar aquí sin iluminación artificial. En la parte del polideportivo, con una doble fachada a sur cerrada, pero sin embargo recibo toda una luz de norte que permite una iluminación, yo creo que de libro, para estudiar en los anales de la arquitectura, de cómo se puede iluminar bien un espacio deportivo, yo creo que este edificio queda como lección de arquitectura, pero sobre todo queda como regalo para la ciudad de Madrid y especialmente para el Atlantisco de Vitoria. No he querido entrar al edificio hasta que estuviera terminado, entonces me he permitido el lujo de resistirme a tantas personas que vienen a visitar el edificio, muchas personas de fuera que quieren conocer esta obra de Alberto y demás, y muchos tours que se organizan de visita, se han ido organizando durante estos meses y desde la obra negra, cuando estaba yo construyendo, no he entrado. Y el otro día entré y tengo que decir que, lo que ya se intuía desde fuera, pero me pareció increíble, o sea, me pasó como cuando tienes una buena cámara, sacas una foto sin flash y la cámara refleja más luz de la que tus ojos permiten ver. Pensé, a mí me apetece hacer deporte en este edificio, que es para lo que está, me apetece estar aquí. Y me alegro mucho de haber esperado, porque la verdad que la impresión emocional de estar en un edificio que verdaderamente, aunque yo no sé explicar técnicamente, sé que ahí ocurre algo especial, porque está pensado y construido de una manera especial. Entonces esta es la impresión que tuve, que tiene que ver con luz, con armonía, con paz y con sensación de decir qué bien se está aquí. ¡Gracias!